¡Suscríbete al canal! La respuesta para Leighton Meester es un rotundo no. Y es que a diferencia de lo que pensaríamos, la realidad es que para ella, el haber reinterpretado a la popular socialité es una experiencia que si bien, se encontró plagada de momentos y experiencias únicas que la llevaron hasta donde se encuentra ahora, realmente no se trata de un momento que desee revivir. A 11 años del estreno de Gossip Girl, justo cuando nos encontrábamos celebrando la serie en definitiva marcó por completo a toda una generación, Leighton se encontraba festejando el hecho de haber dejado atrás lo que, serían los años más complicados y menos saludables de su carrera, pues para una entrevista con revista Porter, reveló lo que sería romper con una burbuja en la que vivimos durante todo este tiempo. ¿Quién no querría tener la vida de Blair Waldov? O por lo menos interpretarla, lo cierto es que la actriz no lo ve con la misma perspectiva. Era muy joven cuando empecé Gossip Girl. De repente había mucha gente a mi alrededor que me analizaba y juzgaba. Si no tienes la perspectiva correcta, puedes confundirte fácilmente con todas esas personas siendo tan amables contigo o juzgándote por tu comportamiento, y errores típicos de una persona de 20 o 21 años. Tuve que discernir rápidamente y con una mente no completamente desarrollada, lo que era real y lo que no, en quienes podía confiar y en quienes no. Creo que ha sido interesante y útil para mi examinarlo como un adulto, y preguntarme si realmente se trató del ambiente más sano, declaró Leighton. Con eso nos hizo saber que después de todo interpretar a Blair Waldov exista mucho de lo pensaríamos. Y pese a todo ello y tras lo que se han convertido en las más inesperadas confesiones, lo cierto, es que aun cuando no se trató de una etapa que ella recuerde con ávida emoción, si se trata de un acierto que en definitiva marcó su carrera, y por el que la seguiremos admirando rotundamente. ¡Gracias!